En Andalucía, el agua es nuestra prioridad. Más transparencia, con la aprobación del Pacto Andaluz por el Agua, en el que se han acordado más de 100 propuestas. Más de 300 actuaciones, potenciando la depuración de aguas residuales. Más inversión, en infraestructuras hidráulicas, movilizando de forma eficaz el canon del agua. Más de 600 actuaciones, dirigidas a la restauración y limpieza de cauces. Más seguridad, con la modernización de presas y la mejora del patrimonio hidráulico de Andalucía. Más empleo verde, impulsando la recuperación económica. Más claro que el agua. Únete a la Revolución Verde de Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.